y 22 pm. Ah, me han dado... Ah, no, porque ya está, ya entendí, ya entendí. En realidad son 52 minutos que pasan de la hora 13. Ahí está, estaba mirando una captura, entonces me aparecía otra hora. Perdón, perdón. 52 minutos de la hora 13, continuamos compartiendo más campana alargada por el aire de Radio Omega 94.1 y estamos intentando comunicarnos en orden con todos los ganadores del domingo próximo pasado. Bueno, el intento de los primeros tres fue medio fallido, vamos con el intento de la cuarta carrera donde se impuso, nada más y nada menos que en un clásico de debut, el ejemplar Gorard Angels, conducido por Luis María Alonso, que sí está en línea y le decimos muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Fili? Hola, Soli, buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Bien bien. Bueno, en principio, felicitarte por este triunfo que, bueno, en realidad a través del boca a boca, algunos poquitos tenían la suerte de saber lo que podía brindar este Gorard Angels dentro de la pista, lo sabían, pero sí en el boca a boca, que es importante obviamente, sabíamos que el ejemplar era, por decirlo de alguna manera, el candidato de la carrera. Escuché la transmisión, que por otra parte te felicito porque también formaste parte de la transmisión con los chicos, donde decías que te había subido nada más el caballo y que había sido todo mérito de Pedro. Pero, de todas maneras, sabemos, porque esa parte sí la conocemos, que Pedro García confía ciegamente en vos y te ha brindado siempre todos los ejemplares y, bueno, y los has hecho ganador, los has hecho de primera y seguramente que esta no va a ser la excepción porque derrocha sangre. ¿Coincidís conmigo? Sí, la verdad que el chorro de sangre y el caballo es bueno. Como vos decís, la previa era el candidato, pero así como él tenía una carta de presentación, el resto de los competidores también. También, exacto. Sí, sí, sí. Y era una iniciación. Se gana cuando uno usa el disco, no se puede contar nada antes de ese paso. Tal cual, tal cual. Gracias a Dios, el caballo se comportó como lo había hecho en toda la premia y, bueno, nos encontró el disco ganador. Muy fácilmente, ¿no? En ese codo donde, contame un poquito el desarrollo vos, pero en el codo ahí hubo una ventaja extra que seguramente te hizo relajar y que seguramente eso se vio después plasmado en el promedio, que estoy totalmente convencida que si el desarrollo hubiese sido otro, al menos de los últimos 200 metros, seguramente el tiempo también hubiese sido otro y el promedio. ¿Coincidís con eso? Sí, bueno, la verdad que el caballo en realidad no te pone a relajar con el caballo. Así como tiene un buen chorro de sangre de grandes caballos muy corredores, tiene un chorro de sangre de caballos que no son del todo fáciles. Uno no se puede relajar. Pero bueno, Pedro me dio la confianza, me dijo buscarlo de atrás de la camioneta, que el caballo te va a responder. Así fue, cuando movió la chata lo busqué y el caballo se detuvo, lo busqué un poco más. Bueno, él se acomodó bien en la carrera a la par de Jimena y cuando terminamos de volcar el primer codo, la yegua de Logotech y hice un cambio, un trastillo, ya tomé la decisión de ponerlo adelante. Y bueno, después venía esperando al resto de los candidatos, que así como el mío tenían chapa de ganar bien, de hacer buenos trabajos, en la previa ser candidato, como era el mío. Bueno, me llegó la yegua de Santi al entrar en el último codo y bueno, tuvo un traspié ahí en el último codo y a partir de ahí el caballo se le facilitaron mucho las cosas. Tal cual, tal cual. Mejor descripta, imposible. Sensaciones, después de ocho meses, cruzar el disco victorioso, creo que ganó el trote, más allá de todo y de todos, creo que ganó el trote. ¿Cuál fue tu sensación? A ver, sería un hipócrita si te dijera que no estoy feliz, que no me puso feliz el triunfo. Más allá de mí, que hoy me tiene como el protagonista principal, es medio injusto, más allá de mí creo que Pedro luchó mucho con el caballo, es un caballo difícil. Es un caballo con el cual tenés que estar. Y Pedro estuvo. Pero por supuesto, como satisfacción personal, muy feliz. Muy feliz porque me tocó poder compartir transmisión con esta economía, entrevistar a Jorge Toledo, a Javier Cepetis, que por diferentes situaciones particulares estaban emocionados. Y por supuesto que a mí también me ganó un poco la emoción, aunque mi situación particular fue diferente. Fue con un final feliz. Pero un año bastante cargado. Más allá de la pandemia, un año bastante cargado. Uno se pone feliz cuando consigue logros deportivos como este. Pero más allá de mi logro deportivo, del caballo y de todo lo que nos rodea, mi familia, la familia, Pedro, mucha gente. Más allá de ese logro deportivo, creo que fue un triunfo del trono. Te agradecemos mucho, Luis, por estos minutos. Queríamos tener la palabra nuevamente. Más allá de que el sábado próximo pasado era a raíz de opiniones personales que uno vuelca. Hoy, como dijiste, sos protagonista de un triunfo. Y por eso hoy también estás presente en nuestro programa. Fuiste parte de la transmisión también que realizaste con Stefi. Nada, siempre vinculado y vinculado al trote, que creo que es lo que nunca se va a terminar en tu vida. Te noté emocionado cuando te permitiste dedicar el triunfo. Más allá, independientemente que los que te conocemos sabían por dónde iba a ir y en lo personal sabía que ibas a volcarle todas las felicitaciones a Pedro y a Pipi. Cuando mencionaste a la Luis y medio como que te emblequeaste, no me mientas. No, no, para nada. Es así como vos lo contás. Pero que cada uno atravesó por este año por diferentes situaciones. Bueno, a mí me tocó atravesar el nacimiento de mi hija un par de semanas antes del ciclo normal. Después alguna complicación, hubo que trasladar la azul. Pero gracias a Dios fue con final feliz. Hoy está hermosa, entiendo. Y bueno, esto de haber ganado la carrera es muy importante. Uno poco se descarga y es una felicidad enorme. Tal cual. Ni lo dudo que es así. Luis María, te agradezco muchísimo por estos minutos. Siempre sos bienvenido a nuestro programa. Y bueno, en esta oportunidad, por un triunfo con Gorard Engel, la primera de su campaña y ojalá que sean muchas. Sí, bueno, el agradecido soy yo. Una vez que te lo he dicho en ciudad o que puedes contar conmigo para lo que sea. Alguna vez compartimos tu programa, que tiene tantos años de trayectoria y que podés contar conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias. Sé que es así. Te mando un abrazo grande a vos. A Mer y a tu hermosa hija, que es muy linda de verdad. Muy linda de verdad. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.